Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Juan Viva salió para irse, pero se giró brevemente y me miró de nuevo. Miré su espalda alejándose y no pude resistirme a decir algo. Juan, ¿sí? Algo cambió en ti. ¿Qué? Tu sonrisa desapareció. Ambas nos quedamos en silencio. Juan Viva agarró el pomo de la puerta, la abrió y salió, pero respondió brevemente en un tono frío. Alguien se la llevó. La pequeña niña me dejó ahí de pie, desconcertada y preocupada. ¿Qué pasó? Alguien le quitó la sonrisa. Para ser honesta, la gripe que tuve fue bastante fuerte. Mis síntomas eran peores, pero no quería mostrarlos. Todo el tiempo me sentí incómoda, con dificultad para respirar y estaba mareada. Pero lo único que pensé fue en cuánto tenía que pagar. Cada vez que entraba un médico, ¿cuánto cobraría? No podía quedarme ahí con esa preocupación en la cabeza. Finalmente, decidí escribir una nota. Lo volví a leer y me recordó cuando la dejé hace 13 años. Estaba a punto de dejarla de nuevo, pero dije que estaría en contacto. Juan Viva, lamento mucho no poder quedarme en el hospital. Me comunicaré contigo más tarde. Y sobre la factura médica, volveré a pagarla más tarde. Mi dinero está en casa, tu amiga. En realidad no tenía dinero y pensé que nunca volvería ahí porque tenía que pagar por eso. Pero no mentía cerca de seguir en contacto. Solo quería irme de ahí. Quería hablar con ella un poco más. Después de que todo estuvo listo, salí lentamente de la sala VIP, con un conjunto de ropa que llevaba. Me sentí nuevamente mareada. Quise desmayarme y me asfixié. ¿Qué era esta gripe? A Ding Dang, por favor. Paré un taxi para ir hasta mi apartamento. Quería ir en autobús, pero estaba demasiado cansada. A solo 10 minutos del hospital, llegué a mi apartamento. Dormir. Necesitaba dormir urgentemente. Pero ese no era mi día. Plank, ¿dónde has estado? Esperé aquí durante dos días. Chai esperó en el primer piso de mi apartamento. Y jaló mi brazo inmediatamente. Mi cuerpo estaba débil, pero me esforcé por mantenerme erguida. ¿Por qué no te vas? ¿Qué tengo que hacer para que te vayas? Mi corazón latía más rápido. Yo sabía que algo estaba mal. Me agarré del pecho, pero aún así hablé con el chico frente a mí. Lo que quieras decirme, solo dilo. Te amo. ¿Me escuchas? El chico guapo intentó atraerme, pero lo aparté. No me toques. Vete. Eres un asco. Tienes un bebé. Tu esposa llora todos los días. Y ahora le estás diciendo a la otra mujer que la amas. Nunca podré estar contigo. Nunca. ¿Podemos olvidarnos de ellos? Fue un error. También fue un error que estuviéramos juntos. Me apoyé en la pared más cercana y sentí que mi cuerpo pesaba mucho. ¿Qué me pasaba? Plank. ¿Qué pasa? Chai me apoyó, pero alguien lo bloqueó. Levanté la vista y vi la espalda de alguien que no debería estar ahí. ¿Te vas ahora o deberías llamar a la policía? Dijo la voz de Juan Viva en voz alta. Recogió un teléfono y marcó al 901. ¿Policía? Es una emergencia. Ok. Ya me voy. Me voy. ¿Qué carajo? Vengo en paz. No hace falta llamar a la policía. Chai se quejó y se retiró. Solo intenté reconciliarme con mi novia. Me sentí tan horrible y me desplomé en el suelo. Me sentí asfixiada y no podía respirar y comencé a vomitar. Plank, ¿estás enferma? Ayuda. Juan Viva me miró con preocupación. Recogió el teléfono y marcó a algún lugar. El taxi ya viene. Tienes que volver al hospital. No, no quiero. Miré para otro lado y vomité de nuevo, pero no salió nada. Podría ser úlcera péptica. ¿Realmente tienes que ir? No, tú tienes que ir. Dije que no quiero ir. No tengo dinero. Reuní mis últimas energías y le grité. Mi respuesta la sorprendió por un segundo. Está bien, yo me encargo. No me hagas esto, a mí. No me quedaba energía para discutir, pero todavía tenía mi ego. Yo era lo suficientemente testaruda como para no dejarme tomar fácilmente. No me tengas lástima. No te tengo lástima. No seas testaruda. Cuidemos de ti primero. No tienes que prestarle atención a un amigo que no has visto desde hace 13 años. Puedes olvidarte de mí. Nunca podré olvidarme de ti. Juan Viva me gritó por primera vez en mi vida. Me quedé en silencio y la miré en estado de shock. Juan, nadie puede hacer lo que tú hiciste. Me dejaste hace 13 años y ahora me viste solo un día y estás lista para dejarme otra vez. Puede que te resulte fácil olvidarte de la gente, pero yo no puedo. No importa cuánto tiempo haya pasado. Todavía eres mi Plenck, pero tú actúas como si yo fuera otra persona. La voz de Juan Viva tembló. Ella fingió ser fuerte, pero me di cuenta de que estaba muy triste. ¿Por qué se sintió triste al verme? No estuvo bien. No, puede que me olvide de todos modos. Intenté sentarme erguida, pero el mundo estaba al revés. Apoyé mi cabeza sobre el pecho como un bebé. Pero eres la única en la tierra a la que nunca podré olvidar. Plenck, si me amas, no me lleves al hospital, por favor. Plenck, si me amas, no me lleves al hospital, por favor.